Bueno Raúl, hablábamos ahora, ¿no? Estuviste en la 2015-2016, ¿cómo has visto un poco tu primera llegada, ver el estadio? El club también ha progresado en los últimos años, ¿no? Hemos hecho varias temporadas en el fútbol profesional, ¿cómo has visto ese cambio tú que estuviste hace tiempo? Bueno, pues nada, lo primero, mucha alegría, nostalgia, ¿no? De haber estado aquí hace años, de ver que esto sigue evolucionando. La esencia creo que sigue siendo la misma, la grada, el césped, pero es verdad que como tú dices, dentro del club se van viendo cambios, las nuevas tecnologías, más gente trabajando dentro del club, más cuidado al jugador, mucho más profesionalizado en cuanto a nutrición, parámetros de cargas, GPS, bueno, yo creo que el Mirandés se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y la verdad que hay una mezcla de historia y futuro pues muy interesante y la verdad que muy contento, ¿no? Y ahora cuéntame un poco también, ¿cómo recuerdas a Raúl de aquellos años? Un Raúl mucho más joven, ¿no? que llegaba aquí al Mirandés y que supuso también un poquito el despegue de Raúl aquel temporadón que hiciste aquí con el Mirandés. ¿Cómo recuerdas a aquel Raúl y cómo ha madurado y cómo es el Raúl de ahora? Sí, hombre, fue una experiencia muy positiva para mí. Fue un año en el que jugué muchos partidos, el equipo también hacía un fútbol muy bonito, muy vistoso, creo que progresamos mucho todos los jugadores ese año y bueno, para mí supuso, como tú dices, pues un cambio en mi carrera, ¿no? El poder jugar y poder conocer mejor a Raúl en el campo, pues me sirvió un poco de trampolín para seguir creciendo como portero. El recuerdo es magnífico y bueno, pues uno siempre que se queda con los buenos recuerdos. Vamos a sentarnos ahora, si te parece, Raúl, un poco aquí en esta grada y charlamos un poco de ti, ¿vale? Venga, perfecto. Sí, la verdad que después de salir del Mirandés fui a Levante, con un proyecto también para volver a subir a primera edición. La verdad que fue una experiencia muy buena también, el hecho de conseguir el Zamora y subir a primera, pues la verdad que fue una temporada redonda, un poco la sucesión de esta temporada en el Mirandés, ¿no? Esa progresión que hablábamos. Y es verdad que luego en primera edición, ese año, no tuve todos los partidos que hubiese querido y cambié de aires a Las Palmas. Un proyecto también para intentar volver a subir. Los jugadores están de mucha calidad, hay un cambio importante yendo a la isla, pero el recuerdo siempre ha sido muy positivo. Es cierto que tuve una lesión, la más importante que he tenido en mi carrera fue en Las Palmas, una fractura en la rótula, que también son cosas que uno va aprendiendo a saber llevarlas, pero el recuerdo que tengo de la afición y el club es muy bueno, porque al final es un histórico de España, un club con mucha masa social y en el que mejoré también mucho. Eso, como te digo, al final el fútbol va evolucionando y el portero tiene que seguir evolucionando. No solamente vale ya hoy en día comparar, sino que hay que hacer muchas cosas y eso te lo va dando el jugar y el progresar, ¿no? Y al final ya son muchos años jugando y el Raúl que estaba aquí de inicio, pues siempre ha intentado seguir esa progresión que lleva el fútbol hoy en día, que es constante. Ya después de Las Palmas pasé a Granada, este último equipo, y la verdad que el primer año fue muy muy bueno, la verdad. Creo que en casa no perdimos ni un partido, encajé muy pocos goles y eso también hizo que el equipo pudiese subir a primera. Y la verdad que una ciudad espectacular también, una aso social, con afición, un cariño impresionante, en el que también aprendí mucho. Y luego este último año, que ha sido el más duro quizás, porque tampoco pude ayudar al equipo como yo se ha gustado. Al final tuve una pequeña lesión de dos meses y luego ya pues el puestor por otro sabemos cómo es difícil a veces y esa impotencia de no poder ayudar y creo que es lo que uno peor puede llevar. Entonces creo que este cambio me ha sido muy positivo porque vuelvo a reencontrarme con ese Raúl de hace muchos años, con esa ilusión de poder seguir jugando, de dar mi mejor nivel y feliz de estar aquí. Hombre, la repercusión que tiene jugar contra el Madrid siempre es muy grande y sacar un empate en el Bernabéu, la verdad que fue un recuerdo muy bonito, pero si me tengo que quedar con uno, te diría que es uno con el Mirandés, que jugamos en Copa del Rey contra el Sevilla, en el Sánchez Pijuán, que creo que ha sido mis mejores partidos, porque perdimos ese día, nos metieron en el 95, me parece, el segundo gol, pero son de esos días que estás iluminado, que parece que te sale todo, paras todos los balones en un equipo de primera división, un escenario imponente, pero que disfruté muchísimo, disfruté con el Mirandés parando cantidad de balones y la verdad que me lo pasé muy bien y ese recuerdo es el que también uno siempre lo guarda en la memoria para volver a ver los partidos. Bueno, espero un año ilusionante, va a ser un año duro también, porque sabemos el potencial que hay en segunda, de lo igualado que es esta categoría, pero al mismo tiempo, como te decía, con esa asgambre, con esas ganas de estar en el verde, de poder dar ese nivel o todo lo que lleva Raúl por dentro, que es lo que me deja a mí tranquilo, el día a día, el crecer con el equipo, sabemos que se está reforzando poco a poco el equipo y bueno, pelearlo, pelearlo porque creo que lo tenemos todo para hacer un buen año, que está en nuestras manos y lo importante, como te decía, creo que es el trabajo, el equipo, la ilusión con la afición que vayamos de la mano y yendo todos juntos, yo creo que va a ser un año ilusionante para todos y ojalá podamos disfrutar mucho.